Tu Y vas a la moda Puto gilipolle Dile de que vas Aquí y ahora Tranquillo y majestas ideal No eres nada Puto eromo Puto amorectormes Matere 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 Y Filosofado En el estorfo Camere Dos Con Ah Tami Cami Gámbeme los huevos Es un pato de la y pato de los Gámbeme los huevos 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 Esta es la fiesta de Esto es, boludo ser Estamos de fang de una y otra vez Esto es, boludo ser Con esto de fang de una y otra vez Esto es, boludo ser Estamos de fang de una y otra vez Esto es, boludo ser Con esto de fang de una y otra vez Esto es, boludo ser Estamos de fang de una y otra vez Esto es, boludo ser Con esto de fang de una y otra vez ¡Gone stop the fucker! ¡Oh, no hay un drama!